Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rajoy, presidente en funciones. Las palabras tienen siempre un significado oculto, siempre son muy tramposas y usted ha usado una reiteradamente que se utiliza mucho en estos momentos, que es la de refugiados. Pero la pregunta es por qué se le llama refugiados si la tarea fundamental que está haciendo la Unión Europea es negarles precisamente el refugio, negarles la capacidad de ayuda, negarles el sostenimiento y la defensa de los derechos humanos. Porque lo que está sucediendo en estos momentos en la Unión Europea es gravísimo, es dramático. No solo porque hay ahora mismo más de 50.000 personas desamparadas en territorio europeo, desamparadas por todos los gobiernos de la Unión Europea, sino que además se trata solo del 10% de la gente que está huyendo en Siria. La guerra en Siria, el terrorismo en Siria, ha producido que más de 5 millones de personas tengan que marcharse de sus casas buscando refugio. Y se han encontrado con que de repente en la Unión Europea, esa Unión Europea mitificada del desarrollo, del progreso, del derecho humano, de la civilización occidental, lo que hace es ponerles solo trabas, trabas y hacer actitudes profundamente antidemocráticas y, sobre todo, contrarias a los derechos humanos. Estas personas están ahora mismo durmiendo hacinadas, durmiendo sobre el barro, sufriendo todo tipo de privaciones, privaciones fundamentales de alimentos, de libertad. Están en campos de detención en campos de detención de la Unión Europea. Y la detención es un concepto contrario al concepto de asilo. Por lo tanto, no vale decorar los discursos con palabras grandilocuentes de ayuda de la Unión Europea. Vayamos a la realidad concreta. Y la realidad concreta, digámoslo de forma clara, es que usted, como representante del Gobierno en funciones y otros dirigentes europeos, en definitiva, lo que nosotros hemos considerado como un puñado de burócratas, han firmado un contrato comercial, un contrato mercantil, donde la mercancía son las personas, las personas que tendrían que tener derechos humanos y que ustedes se los niegan. Porque en ese contrato mercantil ustedes han contratado al mismo tiempo a un matón al que le pagan para que vosotros, ustedes y todos los dirigentes europeos puedan mirar hacia otro lado con el drama de millones de personas, en última instancia, que sufren el terrorismo y las guerras. Y es un contrato mercantil que produce, además, claramente clasismo. Porque el problema que tiene la Unión Europea es con los pobres. Porque los inmigrantes que vienen con dinero, ustedes les abren las puertas. Pero cuando son pobres que huyen del terrorismo y de las guerras, ustedes lo que hacen es poner a un matón que, además, no solo no les protege, sino que les da palizas, les trata con autoridad, con autoritarismo y al que ustedes, además, financian. Un país que es miembro de la OTAN, responsable también de las guerras de las que están huyendo esas personas, responsable de las guerras de las que están huyendo. Y un país que asesina a los kurdos que están luchando contra el Estado Islámico, contra el terrorismo bárbaro que no solo está en Siria, sino también, como hemos visto, desgraciadamente, en territorio europeo. Nosotros, señor Rajoy, señores diputados del Partido Popular, desde Izquierda Unida, Unidad Popular, mañana presentamos una querella contra el señor presidente del Gobierno en funciones, que es el señor Mariano Rajoy, una querella por delitos de lesa humanidad. Entiendo que les haga gracia porque, entre otras cosas, parece que ustedes no aprenden de la experiencia. Esa actitud arrogante que acaban de mostrar la hicieron cuando también nosotros les presentamos la querella a Bárcenas y hoy no sonríen tanto. Hoy no sonríen tanto después de esa querella. Y esta querella es un ejercicio político de dignidad. Porque los crímenes de lesa humanidad no solo se cometen por dictadores infundados en trajes militares. También muchas veces lo hacen gente con traje y corbata, vistiendo de forma muy de etiqueta, portando maletines y paseándose por las directrices y por las instituciones europeas, porque los delitos de crímenes de lesa humanidad también incluyen la deportación y el traslado forzoso de la población. Y eso es ustedes lo que están haciendo, ustedes y, en particular, el presidente en funciones, el señor Mariano Rajoy. Y por un ejercicio de dignidad nosotros, al menos, decimos que claramente no en nuestro nombre. Muchas gracias.